El superi aseguró que su mundo era el de preguntas respondidas a medias y Nuestra Dora afirmaba que el suyo pertenecía a los sueños de la infancia. ¿Cómo define Yvette Dianne su propio mundo narrativo? Mi mundo... Yo podría decir una frase hecha. Yo podría decir mi mundo son los sueños hechos realidad. Porque realmente son los sueños. Yo escribo buscando hacer realidad la imaginación, hacer realidad en lo que uno está todo el tiempo. Porque uno está todo el tiempo soñando. Vamos a ver, no yo, no todo el mundo. Todo el mundo anda soñando sus cosas y a veces son más materiales y más fantásticas. En fin, la infancia. La infancia se sueña mucho. Eso es escribir, mi mundo es eso. Hacer la realidad. Los sueños. La vida son los sueños. Es la vida, mi mundo es la vida. Muchos de sus historias, personajes y hasta libros parecen nacidos de vivencias personales. ¿Me equivoco? No, yo no, no. Casi todos tienen, casi todos tienen un hilo, un hilo que los conecta con la realidad, con algo que viví, con una persona que conocí. En fin, de ahí van hacia otros caminos, pero siempre arrancan de la realidad. Sí, a mí me encantan todos los documentales, todos los reales. Es decir, el documental me fascina más que el cine. Sí, entonces yo busco los reales. Y el piancio de sopa de palabras son criaturas que el maravilloso reino del audiovisual infantil ha tomado prestadas en los libros de cuentos de nuestra invitada. Pero las palmas del éxito y la popularidad, sin dudas, las ha ganado la protagonista del espacio La Sombrilla Amarilla, esa criollísima Marcolina, magistralmente interpretada por Norma Reina, que desde 1999, junto a Elpidio Valdés, ocupa un privilegiado lugar en la galería de personajes que alegran el imaginario y el corazón de los niños cubanos. El ejercicio del periodismo y los talleres de creación con niños, ¿cuánto han influido en su propia obra? Ah, los talleres yo los recuerdo maravillosos. Yo aprendí, los niños te enseñan mucho realmente. Ahí donde tú encuentras la clave de muchas cosas. No de imitar su lenguaje, sino de llegar a ellos, de empatarte con su sensibilidad, ¿no? Los talleres y el periodismo. En el periodismo encontraba la realidad, justamente. Estuve 20 años de periodista para el turismo, en Publicitur, y viajando Cuba entera. Eso fue una maravilla. Mis cuentos están llenos de referencias a Cayo Largo, al Valle de Viñales, a Cuevas, porque eso era la realidad de la isla. Ese fue el periodismo que yo hice. Cuando escribe, ¿qué se propone darle a los niños? ¿Qué debemos darle a ellos? Bueno, yo escribo no precisamente para los niños. Yo escribo para la infancia. La infancia donde quiera que esté. En este caso, la infancia que todos hemos vivido, ¿no? Que muchos olvidan. Que a veces un cuento mío se los puede recordar, o un cuento de otra. Y entonces yo escribo para eso, para la infancia de la gente. Porque yo vivo un poco en la infancia, ¿no? A mí me gustan los juguetes, me gustan los animalitos, me gustan la ropa de los niños. Yo me vestiría con la ropa de los niños, pero no puedo porque no me marean. Y me gustan los cuartos de los niños. Entonces yo escribo para la infancia de la gente. ¿A quién? Ven bien a los niños. Los niños son, en primer lugar, son más lindos. Son más lindos, son una belleza total. La belleza total, tú te mueres cuando cargas un bebé. Ah, eso es lo más grande del mundo, cuando cargas un bebé. Los niños son los más lindos, no solo, explícitamente. Y yo me muero, yo me muero con ellos jugando. Por ejemplo, no me encanta jugar con ellos. Yo puedo pasarme mucho rato jugando con ellos. Yo los prefiero, yo puedo estar trabajando, escribiendo con un niño alrededor, con un niño que tengo cuatro años, mi vecindito José. José juega, registra mi estudio, mientras yo trabajo. Como un adulto no puedo hacer eso. Un adulto me molesta. Ismaelillo, título del tierno poemario que nuestro José Martí dedicará a su hijo, es el nombre de uno de los premios con que la UNEAC reconoce la mejor literatura infantil producida en la isla. Orgullosa de merecerlo en dos oportunidades, se siente y vete bien. Y no menos dichosa de que cuentos abandonados en las ediciones de 1988 y 1989 hayan dado lugar a dos elecciones tan hermosas como Coco Pascua, de la editorial Gente Nueva, y Casa en las Nubes, esa última exclusivamente ilustrada por Roberto Pabrego para Ediciones Unión. ¿Cuál sería el lenguaje ideal para comunicarse con los niños? Chica, ay, no sé, no sé qué decirte, no sé. Yo, a mí, me sale, y me sale desde siempre, desde que empecé a escribir, a los 13 años, ya yo empecé para niños. Yo tengo esa cosa dentro, eso es un don que Dios me dio, es algo, no sé qué se hace, te digo. Es una sensibilidad especial, sí. ¿Y por qué tanta nostalgia por la infancia? Ah, yo fui feliz en la infancia. Gracias, yo creo, a mi mamá y a mi papá. Que fueron una pareja tan bella, una pareja casi de cuentos, de cuentos casi. Ellos inventaron un mundo, se inventaron un mundo de maravillas, de amor. Entonces, eso yo, yo no tengo pareja, entonces yo añoro esa época, siempre la voy a añorar. Yo vivo un poco en la infancia, me ven un poco loquita, un poco por eso, por eso, porque vivo en la infancia, y me gusta, me gusta todo ese mundo. Entonces yo sigo, y fui muy feliz, es que fui muy feliz en mi infancia. Es por eso que el baño moro. Tanto y salvinan, juegan sus sueños, y construyen nuevos sueños. Cada día hay un poco que florece, la alegría que siempre a quien la merece. Es porque yo sigo, la alegría que siempre a quien la merece. Oye, que es que yo sigo, ya. De nuestro cuentero mayor, Onelio Jorge Cardoso, es esta frase No son bobos los niños, es Bobo el adulto que piensa escribir para niños bobos En ellos se concentra toda la inteligencia en estado puro Aunque la inocencia los libre de la maldad que tienen los mayores Escribir para niños me ha sido mucho más difícil que escribir el más difícil de mis cuentos más reconocidos Y con este sentido que le diera Onelio Jorge Cardoso a la literatura infantil Que es también el de Iber Biand, despedimos a esa gran escritora de nuestro espacio entre libros Gracias